Llegó procedente del Deportivo Zaprisa. El espigado y joven arquero Darryl Parker tiene claro que esta es su oportunidad para afianzarse en la portería del Municipal de Pérez Celedón y ratificar sus condiciones que ya demostró en la máxima categoría. Para él este es un desafío interesante. El llegar a la zona sur y entrar en un camerino unido lo llena de confianza de hacer las cosas bien. Claro, claro. Un reto bastante bonito, la verdad. Algo que cualquier portero desearía tener. Se me da la oportunidad a mí, gracias al señor, y ahora aprovecharlo. Si bien tengo que pilar un campo acá, también tengo que convencer para que los de Zaprisa me tomen en cuenta futuro y dar lo mejor de mí. En el arco debe luchar con dos porteros de mucha experiencia como lo son Brian Sánchez, quien terminara como titular del torneo anterior, y Dexter Lewis, el cual no se entrena con el equipo desde el 29 de diciembre, cuando solicitó un permiso para ausentarse por asuntos personales. Sí, claro. La competencia que Brian le da a uno es bastante buena, igual Dexter. Yo vengo aquí a competir con los dos y si igual Dexter no ha aparecido, él sabrá por qué. Nosotros dos vamos a asumir el reto y enfrentarlo día a día, en competir de la mejor manera y ver quién se gana la titular. El juego aéreo es una de sus principales virtudes, y no es para menos. Su metro 90 lo hace un guardameta seguro en las alturas. Además, el paso en Uruguay de Coronado le dio la experiencia necesaria para encarar este torneo de verano. Igual, todo portero siempre, cada día tiene que salir a mejorar sus virtudes, y yo no voy a decir que soy bien en esto y que soy mal en lo otro. Tengo que mejorar día a día, soy un portero joven, pero igual ahí tengo mis cosas positivas, como un juego aéreo, como lo acabas de decir. Pero igual, tengo que ir mejorando algunos aspectos ahí, para que en el torneo no me cobren factura. ¿Cuánto ayudó el paso por Uruguay de Coronado también para esa experiencia y afianzarse en Primera Edición? Ah, bastante. Yo la verdad le agradezco mucho a Uruguay la oportunidad que me dio por debutar en Primera Edición. El paso fue bastante provechoso, la verdad fue el club que me dio a conocer, me abrió las puertas. Igual, junto con ellos, me consolié en la selección, en la preolímpica, igual, se me abrió las puertas en Zapriza. Y ahí yo leo casi que todo, pero ahora estoy en un nuevo club y dar lo mejor de mí en este nuevo club. El arquero dice que ve a Pérez Celedón peleando por entrar a semifinales y no tan preocupado por el descenso. Para él, la mentalidad es clave para creérsela y llegar a grandes cosas. Claro, claro, yo lo veo peleando, si no, la segunda ronda. Lo veo peleando ahí, un equipo que se ha armado nuevo, se ha criticado mucho, pero igual, un camerino muy unido. A nosotros se nos ha olvidado que estamos en último lugar, sino que vamos a pensar como que queremos clasificar, queremos ser campeones, no vamos a pensar en el descenso. Y eso es lo que tenemos que hacer, primero pensar en la clasificación y no pensar como equipo chico, sino como equipo grande, tener la madurez, saber que igual, que si perdemos, podemos descender, pero igual nosotros vamos a luchar como equipo grande. El portero llegó al club cedido a préstamo por seis meses con la posibilidad de extender ese préstamo por varios torneos más, en caso de que Pérez Celedón se mantenga en primera división.